bienvenidos a batifield tropa bienvenidos una vez más a mi canal vamos a seguir subiendo de nivel esta arma hermosa salimos con el manito acá en vehículo no voy a ir porque me van a volar no me acuerdo con qué marcaba está gustando esta arma más con esta skin que quedó fantástica quedó fantástica con esta skin me encanta me encanta vamos a ver cómo sacamos esta partida tenemos delta tenemos 20 menos esta partida como va y ya tenemos 20 menos puse en los vehículos no sé con qué botón hablo necesitaría un cargador más amplio para este fusil me quedo muy lejos me quedo muy lejos sin vehículo yendo a pie muy lejos bien abatido, abatido, abatido se protegió bien chabón, se cubrió bien segundo batido, segundo batido bueno y lo que pasa, querida amiga buena buena bien muchachos, bien, bien, bien perdemos uno, esto va a ser una masacre esto va a ser una masacre dale amigo, darte vuelta, echamos que no tenes sonido solo, capture el punto este ay, no lo maté a ver si me revive el médico, tengo un médico acá, no lo maté no, no lo veo, tiene un sniper, no lo veo no lo veo ese, tiene un sniper estamos perdiendo C2, vamos para acá, a de una mano uno ahí, hay otro, hay otro ahí tengo otro acá uy, que masacre uy, amigo casi me llevo a 3, chabón, casi me llevo a 3 que buena que iba a estar esa no me revive nadie acá, estoy primero, mirad la cantidad de po- nada, mirad lo que es esto, boludo vamos, eliminate vehículo ah, son mucha ventaja nada, muchísima ventaja está muy perdido esto y el vehículo C1 donde está el vehículo donde está el vehículo estamos tardando en tomar los objetivos y las fuerzas estadounidenses avanzan rápidamente no lo veo, eh mira, amigo ay, me voy a demostrar, boludo esos que están en la montaña van a campiar duro pero nadie mira A1, tenemos vehículo acá en A1 E1 E1, perdemos E1 Dios, están en todos lados, eh no, está muy perdida esta partida, amigo ay, no lo vi no, pero está viendo el puntaje director defendido, me dice parece que tengo un vehículo acá está en el submarino está en el barco el vehículo o somos menos detalle a volar o somos menos o somos muy manco, eh una de dos no, no, no me quita nada bien, ahí está voló, voló hay otro más acá, eh bien, figura otro vehículo helicóptero helicóptero me figura más vehículos por acá ¿dónde están? mira, la granada ay, amigo como puede ser que me mate con dos tiros puede ser que me mate con dos tiros, chabón oh, y tenemos dos vehículos acá, eh lo siento, lo siento, está acá, está acá ay, ay, ay me dicen que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores no me vio, no me vio el otro, no me vio uff, me vienen a buscar me vienen a buscar uff, 15 kills en un ratito me gusta el arma, me gusta el arma porque me falta más munición a ver ah, está imposible no tenemos a dónde salir, loco, eh def vamos a sacar los invasores de acá no tenemos a dónde salir, loco, eh tenemos el punto cuarto ay, se me escapó, quedó nada de vida el chabón entra acá adentro y suicidarse es un kilombo acá adentro ay, mirá vos está clavando, mira ay, amigo ¿de levantan? no, no me levanta nadie está clavando, mira el chabón lo que no entiendo es por qué pegan más que yo eh, ¿a dónde están saliendo, boludo? dos tanques un tanque con un helicóptero allá dos tanques contra un helicóptero 500, 300, amigo qué paliza por razón voy segundo si los demás son manco no lo pude abatí, boludo ay, pensaba que era mío ¿dónde estaba el mío? yo tenía un compañero ahí, boludo tenía un compañero adelante ¿dónde estaba? tengo un vehículo acá tengo un vehículo acá voy a salir de arriba me va a matar, mirá ya no controlamos Eco-1 no tomamos el sector rabo comenzando asalto en Eco-1 hostil abatido bueno gracias tenemos gente tenemos gente a la mierda, boludo me viene siguiendo me viene siguiendo el chabón perdemos me marca como si no llego y no hay nadie muerto, muerto, muerto bueno necesito cobertura me llevo esto ah, loco qué paliza ni nos acercamos en toda la partida ah, esa granadita no hace ni mierda amigo hay algo girando ¿ahí? eh, vengo a capturar yo solo porque así soy bien están acá adentro por acá me voy por allá porque si manejaron bien un helicóptero se movieron bien uy, boludo está en el barco ese está en el barco el chabón me dejó muy rengo me dejó con ese es mucha la diferencia no puedo ver un vehículo ¿dónde está amigo? ¿le voy a una? ay, mirá me lo vengo ponía a la par dice hijo de perra no, también lo nuestro no pegan una loco manco manco lo nuestro también no pegan no pegan no pegan no pegan no pegan nuestros aliados están asegurando el objetivo bravo 1 objetivos asegurados sector charlie bajo control mira va ese ahí arriba amigo ah son varios ¿dónde están? boludos vienen por ahí vienen por ahí ay chavo están arriba dale médico dale médico a los liquidan boludos son manco totalmente manco mis compañeros se ve uno está muy asediado no me vio ah mira dónde está en una torre está qué hijo de puu en una torre está leyendo helicóptero acá amigo ay hasta que apunta cargas en la animación ah una paliza tremenda una paliza tremenda amigo una paliza tremenda chicos espero que les haya gustado nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.